La muerte de la querida actriz Christian Bach quien partió a los 59 años el pasado 26 de febrero a causa de un paro respiratorio. Siempre fue su voluntad guardar los asuntos personales y familiares en intimidad absoluta, para así poder llevar una vida normal. Paralela a nuestra profesión y a la exposición mediática derivada de nuestra labor. Es esta parte pública de nuestra vida la que hoy nos obliga a compartir con todos ustedes esta gran pérdida para la familia. Tras la triste noticia, el medio artístico manifestó su sentir en redes sociales, además de solidarizarse con la familia de la Argentina. El galán de telenovelas. David Cepeda, fue de los primeros en expresar su sentir. Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, era un gran amigo de la también abogada. El presentador Horacio Villalobos su gran amiga Azela Robinson se mostró muy afectada por la noticia. Mónica Garza lamentó profundamente la noticia de la muerte de la actriz. Epigmenio Ibarra se sumó al dolor de la familia Bar con quien ha tenido el privilegio de trabajar en varias ocasiones. En esta lista no podía faltar la familia Azteca, que fue su casa por varios años. tvazteca.azteca.1 de marzo de 2019. ¡Suscríbete al canal!